Cambiamos de información, el municipio de Antiguo Cuscatlán fue declarado libre de analfabetismo en un evento en el que participaron las autoridades del Ministerio de Educación y de la Alcaldía. Fidel Tolosa con información. Doña María Alicia Chávez de 75 años de edad no escondió su felicidad a pesar de sus adversidades y este día recibió su diploma como una de las 212 personas que aprendieron a leer y escribir en los 55 círculos de estudio que organizó el Programa Nacional de Alfabetización que son apoyados por 47 voluntarios. Para mí ha sido como un recuerdo de aquel tiempo seguir acordándome del estudio y que sea poco que yo aprendí y sigo aprendiendo poquito a poco en la comunidad. Esta mañana las autoridades del Ministerio de Educación declararon al municipio de Antiguo Cuscatlán libre de analfabetismo. El titular de esa cartera de Estado dice que el gobierno tiene un reto hacia el 2019. Quiero destacar que el reto de declarar al país libre de analfabetismo es uno de los más importantes retos que tiene la comunidad. Nos hemos propuesto lograr este propósito al 2019 y ojalá lo podamos lograr. Vamos a hacer todo lo posible porque eso sea una realidad. La alcaldesa de Antiguo Cuscatlán afirmó que realizarán los esfuerzos necesarios con el apoyo de las autoridades de educación para llegar al 100% de habitantes libres de esta condición. Porque ahora estamos al 0.25% de analfabetismo y eso para nosotros es una gran satisfacción porque nos falta un poquitito para llegar al 100% y que definitivamente lo vamos a lograr. Esta lucha viene desde que yo inicié en la alcaldía. Prevé que al cerrar el 2015 otros 16 municipios sigan este proceso de alfabetización. Fidel Tolosa para Tele2.